Bueno, se está cortando la señal. Ya ahí estamos. Espérate, yo te lo paso ahora para que lo pongan por ahí. Pásáselo, pásáselo a ella. 10 para atrás ahora. Dale ahí, dale ahí. ¡Aquí vamos! Dale ahí, ¿se ven bien ahí todos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya estoy! ¡Uuuu! Este parece como... como Valorio y... ...que me llamo el rito. ¡Shh! 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 ¡Vamos allá! ¡Pa' alante, pa' alante! ¡Yo lo arreglo como quieras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el carro de los pica piedras! ¡No, pa' te digo sabio! ¡Ahí está aquí abajo! ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡12 personas! ¡Vamos! ¡Mira José! ¡Para José no sale! ¡José sí! ¡No sale! ¡Hola! ¡Mira para acá! ¡Mira! ¡Nosé ha pagado 150 mil ahí en consumo en todos nosotros! ¡Estamos contentos! ¡Josécito Mateo! ¡Bévan lo que quieran que yo pago! ¡Jajaja! ¡José Mateo! ¡La fragancia! ¡Es rubio rrondoso! ¡No se puede ir atrás! ¡Está muy caliente! ¡Jajaja! ¡Yo tengo una cuenta abierta ahí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahora sí! ¡Para Noel! ¡Ey! ¡Ey! ¡La que estamos usando es la chiquita de arriba! ¡Ok! ¡Esta! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡En la tronca! ¡Pasando listo! ¡Minervita! ¡Dose personas! ¡Dose personas! ¡Dose personas! ¡Allá atrás! ¡Está muy raro! ¡Ya! ¡Aquí lleva el aire... ¡Dose enteanos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Buscando solo ella! ¡Está ronqueada chica! ¡Viva! 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 la droga más puletía ahí La policía no para y no saquen ni que salgan. ¿Tú has visto eso? Yo vi 12 haitianos, un corolita, Dios mío. Mi general está gracioso. Toma. Es un carrito de esos, mira. ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te sientes? ¡Arranme! ¿Cómo te sientes? ¿Y tú? cómo te sientes cuando ando contigo súper bien cuando ando solando su estado yo sí no porque no sólo disfrutaba el tío creo que va a ser la calle llamar y el suelo con un dólar no pero si vamos a consumir aquí no 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 yo quiero la enví un pescado y yo la enví se le falla el duro y el de la guayla con el duro si chula chula mira el monos pon eso de frente primo un par de monos haga la vuelta al hombre haga la vuelta haga la vuelta no no ay carajo venga acá que el muerde no no espere dime a ver papito no papito soy yo mira 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 ajá ajá ay ¡Ah! ¡No! ¿Cómo estás? Estás más de una ofensiva que tú. ¡Jejeje! ¡Aquí está! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! Mira quién está aquí contigo. No, no. Aquí, aquí, aquí. Aquí donde mi nelba. Los rascos que ya no te hacen nada a ti. Es a mi nada más que yo me hago Yo no sé Ay que raro Mira como la paca Venga chulo Chulo Ay 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 No, no, yo lo doy Prove, para llevar un hueso de tinabra Para llevar uno El segundo El segundo Una de esas es para llevar Ven para acá No hay yuca No, no, con otoño o papa Ay, comió dos chicles ¿Y qué te dio chicle? Mira lo que le dio chicle Ah no Susana, yo estaba aquí Besito papi, besito a tío, a tío, a tío Un besito a tío Un besito a tío ¿Por qué no faltaba yo tirar una foto solo? Ay ¿Qué pasó? Ya, por favor Ay Ay ¿Y qué pasó prima? Ay Ay con un chicle Chicle no, chicle no No, pero yo lo trajo solo No, ahí, que lo podes, y ahí No, no Ay qué ladrón Esa cosa es semillora Esa cosa es semillora No, es un chicle No, es con un chicle No, no Si mete arriba, arriba Ahí Mira, mira como se llama rubel quito miren la mano ven para acá ven que le hizo a jimmy cogelo cogelo hay roba mira obama mira obama dale una para que se tranquilice mira obama te va a quitar los cuartos este quita los cuartos y le pasa a él no es mentira si yo se ese es bien de brasil no de brasil vamos a ver vamos a ver con un par de clientes ahi hay que quedar contigo que no si obama obama muack 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 Hey, hey, yo estoy en el... ¿Cómo es la artesión? ¿Cómo es la artesión? Hey, tienes que mirarme a mí. Mierda, depende. ¡Vamos! esta es esta corra por tu vida esta es esta carajo ça va a cair la mary est esto no va ahora esto va a descansar claro José ay ay ¡Eh! 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 Con respeto, con respeto! ¡No prende la pompita! ¡Dale teteo! ¡Préngalo, Ponte! ¡Préngalo! ¡Eh! 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 ¡Te lo dice! Con respeto, con respeto. Le lloré un tof un gato, le lloré un tof un gato. ¿Qué es la mamá Juana? ¿Qué tiene esa mamá Juana, primo? La miel ¿Qué? La miel, esa mamá Juana ¿Cómo hace? ¿Qué tiene el líquido? Por todo, eso tiene romo, vino, miel, de todo Y después que te la tomas, te pone así, mira Ahí tú llevas la mesa entera, pero yo te tengo comprado por ti también Ahí tú sabes, mi amor mío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Omar, muchísimas gracias por traernos aquí. Siempre, siempre. Esa comida de los risos empalaga. Es verdad. No. Oye, cuando tú pones aquí, tú sentes el estómago. Lo bonito de es que cuando uno come, fuera de él lo que sol, uno come y se siente saludable. El estómago tan light, 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 como la seversa light. No. 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 No.